La selección juvenil de básquetbol La selección juvenil de básquetbol La base de este equipo Iniciaron, como reitero, o repito, hace dos años y medio Ellos no sabían votar, no sabían absolutamente nada Y nosotros, con el profesor Martín Cadena también Nos dimos a la tarea de incursionarlos De encauzarlos a practicar el deporte del básquetbol Que ya estaba muy deteriorado aquí en Taipan ¿De dónde son los muchachos? ¿Son solamente de aquí de la cabecera municipal? No, mira, qué bueno que lo mencionas Estamos... bueno, quitamos ese vicio que había anteriormente Que nada más la gente de aquí de la cabecera municipal podía participar Lo hicimos un poquito más abierto Vienen chavos desde San Luis San Pedro Tenexpa, Nuzco Este... y Tecpan ¿Cuándo se van a trasladar a Igualos? Nos vamos mañana a las 5 de la mañana Para estar allá en la junta previa a la 1 Y así poder llegar en tiempo informe Y participar con los requisitos Que pide la Asociación Nacional de Básquetbol ¿El billet tiene los permisos de los padres? ¿Todo eso? ¿Con menores? Ya, mira, de hecho, este... Tienen que firmar una carta responsiva que hoy me entregan Anexada a una copia de la credencial de elector de quien firma Pues para así llevar un sustento y no caer en posibles engaños Ya ves que los jóvenes son medio... raros Roberto, también en relación al apoyo que te va a dar el ayuntamiento Pero también están buscando apoyo a patrocinadores externos Así es, mire El ayuntamiento nos va a patrocinar con el transporte Sí, el presidente municipal nos va a apoyar también con un uniforme Ya la sede Iguala nos hace favor de darnos el hospedaje Y nosotros, pues, ahora sí con el apoyo de particulares Vamos a pagar lo que es la alimentación de los chavos ¿Por qué? Pues porque la mayoría, la verdad, estamos en unos tiempos un poco difíciles En cuestión de economía Y pues sí, estamos pidiendo el apoyo de diferentes personas Roberto, por otro lado, ¿esto también amerita que se siga formando a los chavos? ¿Van a reabrir las escuelas? Así es, efectivamente, tenemos un proyecto ya que a partir de la semana próxima Haremos llegar invitaciones a las diferentes escuelas Y a la sociedad en general Para reiniciar con ese proyecto que, pues, la verdad yo lo veo muy ambicioso ¿Por qué? Porque ha dado ya frutos en este momento Iniciaremos la próxima semana con las escuelitas de básquetbol, como así lo llamábamos De 8 a 10 años y de 10 a 12 Y también por ahí tenemos un proyecto muy importante Para lo que es la actividad física inicial en adultos mayores El equipo saldrá mañana a las 5 para llegar a tiempo a la junta previa Y de ahí por la tarde empezar con los encuentros deportivos Para Canal 6 informó Guillermo Hernández